¿Para qué tipo de familia es este jardín de infancia? Para cualquier tipo de familia. Aquí vienen familias de todo tipo y condición. Y también con otros idiomas, de otras nacionalidades. También de aquí, de Canarias. Las bases de este jardín de infancia es la pedagogía antroposófica. Desarrollamos el pensar, desarrollamos el sentir y desarrollamos también el querer hacer. El aprender a hacer y el aprender a aprender. Con lo cual, los niños y las niñas evolucionan. Y es evidente que si evolucionan ellos, también evoluciona la familia y evolucionamos nosotros. Entonces, las familias que vienen, evolucionan también con los niños. Sabiendo siempre que la pedagogía antroposófica es la que nosotros impartimos. Gracias. Gracias. Gracias.